Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien Les traigo rápidamente un video de una página muy buena Para poder sacar acordes de alguna canción Esta es una página muy buena Es el nombre, no sé la verdad como se pronuncie Shortify o algo así Con esta vamos a poder transcribir nuestras canciones Para obtener los acordes Pues miren rápidamente aquí te da la opción de De cargar una canción tú O un link de YouTube o de Soundcall Para poder cargar una canción este Creo que necesitas estar registrado Ah, debes de crear una cuenta así Bueno nosotros rápidamente pues aquí tengo un video Una canción de Alejandro Sanz Pegamos el link Y pues ya está empezando No hay que mover nada Ahorita solito este Lo voy a transcribir Unas veces se tarda un poco más Otra vez un poco menos Pero pues miren aquí ya parece que Que fue muy rápido Voy a pausar tantito el video por si es que no Pues la verdad fue muy rápido Este, aquí tenemos Para empezar pues miren aquí ya Se ve que nos marcó los acordes Las notas Igual para tocarlo en guitarra En ukulele En teclado Como gusten Para empezar pues nada más le hacemos así Ahí nos va marcando los cuatro tientos Es una página muy buena Es este Es recomendable porque ya he transcrito varias canciones y pues la verdad son los acordes Que es de cambiar este El tono O la velocidad Pero pues eso necesitas Ser un Este Pues tener una cuenta premium Y para descargar esta pues No te deja Pues ya solo sería para escribirlo nosotros Este Para descargarlo en PDF O en sonido en MIDI Necesitamos Pagar Aquí esto que dice del libre Pues nada más Descarga los Los acordes No es de la canción Sino los acordes en general Y pues la verdad Ya yo creo que varios no lo sabemos Espero que les haya servido Les dejo El link en la descripción Pues para que Traduzcan Traduzcan Para que Transcriban sus Sus canciones Y pues ya no tengan problema alguna por Por tocarlas Nos vemos Y hasta el próximo video Vale